señores y bajando de esa nota alta de el gran artista luis miguel miguel bajamos 37 37 37 bien para que llores en una frase bien icónica que el loco pegado el sufrimiento nunca parará garantía económica al urbano 37 30 por porte de alma ilegal bueno la atención permanente del distrito nacional dispuso la libertad del urbano geor y lebrón ramírez conocido como 37 30 a quien se le acusa de ocupar ilegalmente una pistola marca glock un cargador y 66 cápsulas las la magistrada eliane y mena oreña impuso al imputado como medida de coerción el pago de la garantía económica de 500 de 50 mil pesos impedimento de salida y como les dije ya la presentación periódica así que ahí está el muchacho que en estos días fue apresado en un operativo por la policía junto con honguitos desde honguitos vamos a saber más adelante pero por el momento en el caso de 37 30 libertad condicional tú sabes que de este caso económica mira eso es lo que mayormente manda la ley verdad para aquellos ciudadanos son asuntos de ley pero yo quiero salirme de la ley para hacer una puntualización ustedes saben que para un artista posicionarse musicalmente conlleva un gran trabajo el artista tiene que hacer un serio trabajo de relaciones públicas y demás atención jose mi primo que también es me dejado atención jose quiero que este comentario lo escuche fíjense como 30 37 30 que se llama resolvió su problema y ya es conocido en la república dominicana y gran parte del mundo ustedes saben porque listín diario le dedica a este joven la portada podríamos decir el periódico insignia de la república dominicana la portada estaba en el lado izquierdo la parte baja o sea 37 30 con 50 mil pesos de una garantía económica resolvió lo que un artista le conlleva años de trabajo y millones de pesos en inversión para darse a conocer porque digo esto porque la mayoría de medios tradicionales que se sientan para criticar a lo foque y echarle los males de todas las culpas los medios convencionales debieran de trazar como esa línea de utilizar el tacto común y si van a tratar esa noticia por ejemplo tratarla no como tema central sino como tema vamos a decir un ejemplo atención jóvenes no quisiéramos hablar de esto pero queremos decirle que no usen armas de fuego ilegales papapá me doy entender o sea estamos nuestra sociedad los medios de comunicación premiaron a este tigre premiado porque quedaría ridelfis por ejemplo porque listín le dedique la portada de su periódico para que en san francisco para que la república dominicana y el mundo conozca que hay un tipo que a pesar de sus adversidades sigue cantando pero así hay muchísimos jóvenes que hacen muy buena música y no son tomados en cuenta sin embargo fíjense como hoy este pendejo acapara todos los titulares y qué va a pasar con sospecha por ejemplo que quiere ser artista también qué es lo que dice delincuente pero espérate en vez de ellos está haciendo las cosas como son déjame darle un cachazo a ella o un cachazo ya ya viral ya he conocido el artista o sea es un enfoque de carajo que tenemos la comunicación a nivel nacional y eso está contribuyendo y contribuye muchísimo a que mañana otros jóvenes copien y capten el mal ejemplo pero culpable de todo eso quién es a los pocos como no mira y bien interesante la garantía económica 50 mil pesos que se lo busca 37 30 es su imagen en una noche yo le comentaba ayer que yo conozco a alguien un productor musical muy duro que fue el manejador de esa de esa persona y me reveló que ese muchacho en un solo negocio de los de los ciento que él ha hecho se buscó una cantidad señora de más de 6 millones de pesos y me entiende ese muchacho cuánto más de 6 millones de 66 de pesos reveló en un solo negocio de imagínate de 10 15 negocios de en esa misma cantidad porque como tú dices en la música hay mucho dinero lo que pasa que este tipo de artista son ellos mismos se mal administran verdad él es la persona que me está hablando de él era su manejador tuvo que soltarlo en banda y ni se hablan porque ellos no se dejan manejar tú le dices a y él dice no ve y así es que yo lo voy a hacer entonces vete al diablo mijo que hasta de los 6 millones de pesos y para para decir en lo que sea en armas en drogas bebiendo te loco mujer ya en el edificio de roche y me salta diga que el sufrimiento nunca para la nube a parar porque que tú no te maneja me entiendes que tu boca con un tú atrás con una gente que tiene un arma un arma larga para eso están los seguridad legal entonces los urbano los urbano no salen de salga en un tema o dos temas tres vehículos te lo digo en que los tres vehículos va por ejemplo en el que ellos van bra 1 alante va otro que van los lambones los guaremates lo que vas atrás viene lo bailarines lo que se yo que o sea al man un pelotón un contingente de gente yo estaba una vela libertad no recuerdo haciendo que y como que se llama la tipa que sabe una cartera que era un fenómeno que de eso de esa de esas vainas volátiles que andan así y yo también sorprendí yo dije yo pensé que era abinader que venía hey sin relajo cuatro vehículos fu 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 y yo me quedo hacia ese bando y que adivinen el paquete de los capitaleños adivinen ese personaje oye yo me fui a risa tú sabes porque yo sé que esas son cosas del momento que como le llamaba nube viajera que no van a pasar de ahí y por eso es que yo siempre lo he dicho miren y se lo voy a decir otra vez porque este programa lo ven mucha gente que le gusta la música los urbanos y demás calle y música no combinan delincuencia y música no combinan dejen a los lambones lo que haga vaso déjenlo siempre para allá para su coro y su vaina pónganse para los suyos porque no te como 37 30 70 se ver en el cine de 3 el sello suyo porque no te cómo 37 32 32 33 33 33 33 3 33 33 33 36 37 37 37 32 33 33 33 33 3